La tristeza reflejada en los rostros, colores lila y blanco, símbolo de luto y paz, se notaron en el recorrido multitudinario que acompañó hasta su última morada a Mónica Ximena Carabalí González. La manera atroz como le quitaron la vida a esta mujer de 40 años, solo inspiró a quienes la conocían, familiares, amigos, allegados y particulares, a expresar un solo clamor, clamor de justicia. Soy de Guerrero y Mujeres del Norte del Cauca, he venido a acompañar al Cepedio de Ximena, pues me han dicho que era una mujer muy trabajadora, muy emprendedora y queremos que Dios haga su justicia, en manos de él está todo. ¡Justicia! 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 Este feminicidio que causó repudio en la sociedad huacheneseña, llevó a promover a distintos sectores que están en pro por el respeto a las mujeres y que tienen en Huachené el respaldo de la Alcaldía a través de la Oficina de Equidad y Género, promover hoy más que nunca el respeto a los derechos de la mujer. La Administración Municipal de Huachené, la Secretaría de Gestión Social y Desarrollo Comunitario, en cabeza de la Oficina de Equidad y Género, inicialmente rechazamos todo acto de violencia contra la mujer, que atenta contra su integridad, su dignidad y el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos. Y a su vez encaminamos acciones, con el ánimo de brindar garantías de atención, justicia y reparación en el marco de la Política Pública de Equidad y Género y la Ley 1257 del 2008, que es la ley que protege y garantiza a la mujer una vida libre de violencia de género. El vecindario de Llano de Taula Alto no sale del asombro ante el demencial acto, que ha causado tristeza y llanto, no solo enlutando el sector, sino también el pueblo huacheneseño. Lo que yo le digo es a Dios que nos dé mucha fortaleza, porque es que la persona que no fue una gran persona, un gran ser humano, estaba llena de vidas, llena de sueños. Y yo lo único que les digo es que Dios los perdone, porque eres el único que puede hacer esta obra en este momentico. Para nosotros es una cosa muy absurda, porque realmente de los años que se está viendo por acá no se han visto unas cosas de esta. Esto es una cosa que es insólita, no hay palabra para definir este duelo tan duro. Raíces TV en apoyo a ese clamor y en rechazo a cualquier acto que vaya en contra de la vida, muestra un resumen de la marcha que se hizo en rechazo a este feminicidio, como también a todas las formas de maltrato contra la mujer. Lo que le hicieron a esa muchacha, no había de ver si era así, un pago muy malo, un castigo muy malo, un castigo muy malo, muy, muy malo, muy malo. Prácticamente que nos sentimos muy congestionados, aburridos, tristes por lo que pasó. No, esto no debe ser así. No más feminicidio, y una mujer menos. ¡Una mujer menos! ¡Respeten la vida! ¡No más feminicidios! ¡Una más! ¡Una menos! ¡No más rojos! ¡No más atracos! ¡No más atracos! ¡No más muertes! ¡Queremos un guachenel! ¡Queremos un guachenel! ¡Viviendo en paz! ¡Querimos justicia! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡Justicia! 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 ¡Si tocan a una! ¡Respetemos todas! ¡Hoy se fue Mónica! ¡Mañana veremos todas! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡Ni una más menos! ¡Si tocan a una! ¡Si tocan a una! ¡Respetemos todas! ¡Seremos todas! ¡Justicia! 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 ¡Si tocan a una! ¡Ni una menos! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡No más muertes! ¡No más muertes! ¡Vamos a salir a violencia! ¡Si tocan a una! ¡Si tocan a una! Respondemos todas, como mujeres, vamos la vida, vamos la vida, vamos la vida, vamos la vida, justicia, justicia, justicia.